Noche de Brujas Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Dejo a mi talento el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras A la noche le suplico que no salga el sol Bailando, bailando Cuerpo y al mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abracarte y sentir la magia de tu olor Bailador, bailador Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailador, bailador Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas atacando Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más, y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh